¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo reconocer, tratar y prevenir la sarna? Es el tema de hoy. Si tu perro tiene una picazón intensa o notas parches de pelaje adelgazado o faltante, es posible que tu cachorro tenga sarna. Esta irritante afección cutánea es causada por ácaros microscópicos que infestan la piel. Pero no hay necesidad de preocuparte. La sarna en los perros se puede prevenir y tratar. ¿Qué tipo de ácaro, sarcóptico o demodéptico, tiene tu perro? Hay dos tipos de sarna y el tipo que tenga tu perro dependerá del tipo de ácaro. La sarna es causada más comúnmente por el ácaro sarcóptico. Tu perro puede contraer estos parásitos de otro animal o de ropa de cama contaminada. Los ácaros demodépticos, por otro lado, están presentes de forma natural en las raíces del pelaje de tu perro, llamadas folículos pilosos. Se transmiten de madre a cachor durante los primeros días de vida. Normalmente, el sistema inmunológico de un perro mantiene a raya a los ácaros demodépticos, pero pueden ocurrir brotes de sarna si la población de ácaros crece sin control. Causas y síntomas de la sarna sarcóptica primero. Los ácaros sarcópticos no se pueden ver a simple vista, pero definitivamente notarás la picazón que provocan en tu perro. Estos viven y se alimentan de la piel de tu perro y las hembras excavan debajo de la capa superior para poner huevos. Esta sarna es muy contagiosa. Si tienes animales silvestres, especialmente zorros, puede ser la causa. Además de los animales salvajes, tu perro también puede contraer ácaros sarcópticos de otros perros. Los perros también pueden contraer un caso de sarna a través de ropa de cama o mantas infectadas. La sarna sarcóptica en etapa temprana generalmente comienza como una picazón alrededor de las orejas y los codos, pero a los ácaros también les gusta vivir en el vientre, las axilas y las patas de un perro. Inicialmente un perro con sarna sarcóptica se rasca constantemente, lo que hace que la piel debajo del pelaje se enrojezca e irrite. Sin embargo, con el tiempo la sarna sarcóptica provoca que pierda pelo, llagas abiertas o costras y formación de costras o engrosamiento de la piel. Las llagas abiertas pueden infectarse y volverse malolientes. Si no se trata, puede provocar agrandamiento en los ganglios linfáticos, pierde masa muscular del perro y en ocasiones la muerte. Si bien los ácaros sarcópticos prefieren a los perros, también pueden infectar a las personas. Cuidado. Causas y síntomas de la sarna demodéctica Los ácaros demodécticos están presentes en los folículos pilosos de los perros y en las glándulas sebáceas de la piel desde que son cachorros, como ya te dije. Pero la mayoría, para la mayoría de los perros, no causan ningún problema. Si se vuelven problemáticos, generalmente es un signo de un sistema inmunológico debilitado o débil. Los cachorros, los perros mayores y aquellos con infecciones médicas subyacentes, como diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de contraer sarna demodéctica. La sarna demodéctica puede ser localizado o generalizada. Cuando hay un crecimiento excesivo de ácaros demodécticos, los folículos pilosos se irritan. Esta sarna es más sutil que la sarna sarcóptica en las primeras etapas. No pica tanto, por lo general comienza como pequeñas áreas de pérdida de cabello. Los cachorros con sarna demodéctica, también llamada sarna roja, desarrollan calvas, escamosas cerca de los labios y en la cabeza o las patas delanteras. A menudo, el sistema inmunológico de los cachorros se activa y resuelve el problema por sí solo. Otras veces, la sarna demodéctica se generaliza. A medida que avanza, verás, más parches sin pelo, piel grasa y con baches, decoloración de la piel, picazón, costras en la piel, infecciones bacterianas con olor malolido. ¿Cómo tratar la sarna en perros? Si bien puedes tener la tentación de utilizar un remedio casero o un producto de venta libre para aliviar la picación de tu perro, a la larga no le ayudará. Deshacerse de los ácaros es imprescindible para tratar la sarna. Programa un examen con tu veterinario para descubrir qué tipo de sarna tiene tu perro primero y cuál es la mejor manera de tratarla. El tratamiento de la sarna se ha vuelto mucho más fácil. Puedes esperar que tu mascota se sienta mejor a los pocos días de tomar el medicamento oral. Para ayudar a aliviar la picación mientras se eliminan los ácaros, los veterinarios también recetan medicamentos para aliviar la picación, el malestar y la inflamación. Es posible que tu perro también necesita antibióticos para ayudar a curar cualquier infección cutánea secundaria. La sarna es contagiosa para los humanos u otras mascotas en preguntas. Desafortunadamente, la sarna, debido a los ácaros sarcópticos, puede transmitirse a otras mascotas del hogar e incluso a los humanos. Es necesario tomar precauciones especiales para evitar que infecte a otros habitantes del hogar, ya que los ácaros se transmiten fácilmente a otros perros y personas. Es importante aislar a tu perro de otras mascotas hasta que esté libre de ácaros y asegurarte de mantener alejado de los muebles y limpiar todo el material con el que haya estado en contacto, incluida su cama, su colchón, sus mantas y la alfombra. Así que, ya sabes, hay que tener cuidado y sobre todo cuidar a nuestros peludos. Como siempre es un placer informarte, si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo. Comparte el video para ayudar a otras personas y que estés bien. Cuídate mucho y nos encontramos muy pronto.